Manino Manino ¿Esa es la que querés llevar allá? Ya estamos filmando, ya empezamos ¿Qué estás filmando? ¿A vos? ¿Aca en el taller? Donde se preparan las máquinas para el pinto Bueno, decime vos que sos el mecánico oficial de las bicis especiales que van a correr el pinto 2018 ¿Cuál es tu pronóstico de las máquinas? Bueno, la verdad que tuvimos un trabajo muy duro poniéndolas a punto para que los chicos son muy exigentes, están muy entrenados tienen muchas gambas, así que ojalá que tengamos suerte y que no corten ninguna cadena que le vayan bien los cambios a Manino y esperemos que puedan hacer en ¿Cuatro horas? ¿Cuántas veces? Bajar las cuatro horas y que no se golpeen ninguno por lo menos así que ahí está para que se hagan la cadena ¿Vos Carol cómo está para el fin de? Yo lo único que le digo es que igual subaste y se cuide porque le da la gran punta Lo vamos a agarrar con las pantorrillas Manino que le vamos a dejar así Tengo un palo acá atrás guardado al cruce así no va a poder pasar que se cuide el callejón ¿Vas a usar cámara, Luca? Sí, le dejo la nega con la portería del tubelo ¡A los Paulinos! ¡Alto inflador, eh! Ah, no ¿Ese paga la inscripción de todo? Sí ¿Cómo está por la carrera, Rana? Espectacular, flecha como el flaco Paulino Así está Nada más que puedo caminar No, no, es espectacular Con ganas Con ganas